Bienvenidos a Texas A&M AgriLife Extension. Mi nombre es Joanne y yo soy la FCH Agent de Texas A&M AgriLife Extension de Contralo de Hidalgo. Hoy, Ms. Cano, un ponenteada de The MasterClean Volunteers, va a enseñarnos cómo hacer un banda de topán. Los materiales que necesitan es cuatro yardas de cerda, elástico, dos botones obsesionales y su máquina de coser. Vamos a bienvenir a Ms. Cano. Ok, mi nombre es Zelda Cano. Yo soy una voluntaria del programa MasterClean Volunteer. Hoy les voy a enseñar una banda para el pelo, para la cabeza y también se le llama turbante. Van a necesitar un cuarto de tela de la que ustedes gusten y un pedacito de elástico y botones opcionales por si le quieren poner su mascarilla aquí en los botones. Ok. Vamos a necesitar dos tiras. Estas son de 54 centímetros por 20 centímetros. Y otra chiquita que lleva 20 centímetros por 10. Y un elástico, elástico. Este es de 12 centímetros. Pero ya ustedes lo pueden hacer opcional a su medida, quitándole centímetros, depende del tamaño de la cabeza. Y también se puede hacer para niñas. Son otras medidas. Primero que vamos a hacer, vamos a coser estas. Las dos y también esta, también se le va a coser al revés. El siguiente paso, se va a doblar y que la costura quede a la mitad, se va a planchar. Se va a acomodar que vaya a la mitad y se le va a planchar la costura. Comenzamos poniendo el elástico adentro. Puede usar un seguro con lo que ustedes quieran. Pero yo casi en este grueso, lo hago así. Se le va a remachar. Se le da varias cocidas para remachar porque el elástico se estira. Como esta grueso es fácil de sacar. Coce otra vez. Ahora vamos a tomar esto. Vamos a procurar que la costura que vaya a quedar adentro. Se va a doblar un lado y se le dobla el otro. Entonces le vamos a coser aquí. Se va a tomar la otra parte. Se va a meter. Así. Entonces otra vez. Hacemos lo mismo. Vamos a tomar este. Vamos a procurar que quede derecho. Hacemos el mismo proceso. Se dobla. Otra vez. Y se vuelve a coser. Y listo. Ya tenemos nuestra banda de cabeza. Esto. Y si les queda grande. La pueden voltear. Y irle quitando en esta parte. En los dos lados iguales. Y para que les quede a su medida. De su cabeza. También se puede hacer para niñas. Como les digo. Opcional. Le ponen sus botones para su mascarilla. Gracias. Así está. Opcional. Le ponen los botones. Para poner tu mascarilla. Y es fácil de acomodar. Gracias Miss Cano por hacer este video. Si haces este proyecto. Por favor pone hashtag MCVRGVSO en su Facebook. Gracias.